¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Karina y el día de hoy vamos a preparar una receta que está deliciosa, en lo personal es una receta que a mí me encanta. Vamos a preparar unos toritos de camarón, esos que son unos chiles güeritos o chile caribe relleno de una mezcla de camarón con queso que bueno, están para chuparse los dedos. Los invito a que la preparen conmigo. Los ingredientes que vamos a estar utilizando para preparar el relleno de nuestros toritos de camarón, van a ser, tengo camarón, jitomate, cebolla, ajo, aquí tengo chile jalapeño, queso que gratine y vamos a estar utilizando un poquito de caldo de camarón en polvo. Las cantidades exactas se las dejo después de estas imágenes. Para los toritos de camarón vamos a estar necesitando chile güerito o chile caribe y le tenemos que retirar las semillas. Entonces lo que se le tiene que hacer al chile es hacerle una abertura que no llegue acá a la punta, lo vamos a abrir así por el centro y aquí pegado al tronquito lo vamos a abrir para poderlo separar de esta forma y aquí ya con el cuchillo cortamos el tronquito con toda la semilla y ya lo podemos sacar. Lo podemos sacar así completo y pues ya nada más lo sacudimos de las semillitas que hayan podido quedar ahí adentro y va a quedar el chile de esta forma para que se pueda rellenar. Ahora lo que tenemos que hacer es freír estos chiles para que la piel se ablande y pues que sepan más buenos. Y en lo que vamos nosotros picando la verdura de nuestro relleno vamos a poner en un sartén así un poquito de aceite. Si se necesita que el sartén que vayan a utilizar tenga tapa, que se pueda tapar. Y vamos a poner aquí nuestros chiles a que se frían. Lo vamos a poner a fuego bajito para que no se nos vayan a quemar. Los vamos a poner así de esta forma. Aquí se ven así porque están abiertos. Los vamos a poner de esta forma y los vamos a tapar para que se vayan dorando y se vaya ablandando la piel y ocasionalmente hay que irle dando vuelta. Entonces ahorita regresamos. Y para el chile, si es chile jalapeño y está picoso, yo sí les recomiendo que le retiremos las semillas para que no nos quede muy picoso el guiso que vamos a hacer de camarones. Entonces ya una vez que le retiremos bien todas las semillas, entonces sí lo picamos porque si no, sí nos va a salir muy picoso este guisadito. Ya tenemos aquí el camarón limpio, sin cáscara, sin la avenita y lo único que estoy haciendo es picarlo así en trocitos para poder hacer el relleno de nuestros toritos. Entonces voy a hacer esto con todo el camarón que tengo aquí y ahorita lo vamos a cocinar. Y vamos a ver cómo van nuestros chilitos. Ahí van. Ahí van ya dorando bien por todos lados. Vamos a darle un minutito más y los vamos a dejar enfriar para poderlos rellenar. Ahora vamos a preparar la salsa con la que vamos a bañar nuestros toritos. Aquí tengo salsa soya. Vamos a agregar salsa soya, jugo de limón y agua. Esto lo vamos a mezclar y lo vamos a reservar para ahorita que preparemos ya, que rellenemos bien nuestros toritos de camarón. En un sartén que esté caliente vamos a agregar un poquito así nada más de aceite, aceite vegetal, aceite de oliva, el que ustedes utilicen en casa para cocinar y voy a agregar ahí mantequilla. A que se funda bien. Recuerden las cantidades exactas ya se las pasé más o menos ahí al principio del video. Entonces vamos a dejar que se funda bien la mantequilla. Vamos a agregar aquí la cebolla a que cambie bien, bien, bien de color. La mezclamos para que agarre bien el sabor de la mantequilla. Y aquí mismo voy a exprimir el diente de ajo. Si ustedes no tienen esta prensa de ajo, pueden picar ustedes el ajo o utilizar ajo que ya viene picado de, que lo consiguen en las, en los supermercados. Agregamos el chile. Mezclamos. Y vamos a agregar también el jitomate picado. A que esto sea cocinio. Lo vamos a mezclar así muy bien y lo vamos a sazonar esto con el consomé de camarón en polvo. Aquí lo vamos a agregar. Esto va a resaltar mucho. El sabor del camarón y van a ver que, que delicia. Le vamos a dar un minutito para agregar los camarones. Pasado un minutito, vamos a agregar el camarón picado que teníamos. Y voy a agregar muy, pero casi nada de sal. Lo vamos a mezclar bien. Y en cuantito vean ustedes que el camarón empieza a cambiar de color, que se empiece a poner rosita. Que esto es muy rápido, es en minutitos. Ya saben que el camarón se cocina muy rápido. Aquí no sé si alcancen a ver, el camarón ya empieza a cambiar de color. Y huele aquí delicioso. Así, una vez que ya está cambiando de color, vamos a agregarle el queso. Recuerden que tiene que ser queso que gratine. Se lo vamos a agregar así. Y lo vamos a mezclar para que quede lista esta mezcla gobernador. Ah, que está delicioso. Así que se mezcle bien y que se gratine ahorita muy bien el quesito. Se van a empezar a hacer los hilos del queso. Y bueno, esto lo vamos a apagar y vamos a dejar que se termine de gratinar este quesito. Lo voy a grabar. Y bueno, vamos a armar nuestros toritos ya. Lo que voy a hacer es que en este recipiente voy a poner una cama de cebollita morada. Así, yo la estoy poniendo cruda. Si ustedes la quieren poner doradita, asada, pues ya hay esa elección de cada quien. Yo la voy a hacer así como más fresca la cebollita. Cebolla, todo en diminutivo, pero bueno. Y vamos a poner los chiles. Y lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de la mezcla. Bueno, una vez que ya rellenamos todos los chiles, vamos a usar la mezcla que habíamos preparado de salsa soya con limón. Y vamos a bañar así cada uno de los chiles con esta salsita. Generosamente, sin miedo. Esto es que agarremos un bocadito de chile, pues bueno. No le falte. Y pues así quedaron nuestros chilitos. Lo voy a poner un poquito de cebollita morada así como adorno arriba. Que igual si no la quieren poner, pues no se la pongan. Le pueden poner un poquito de cilantro. O ya para adornarlo si lo van a poner al centro en una mesa. Pero ya sería como adornito nada más. Entonces, pues así quedaron nuestros toritos de camarón. Espero les haya gustado mi receta y si es así, me regalen un like, se suscriban a mi canal y luego compartan. Bye, bye.